La Fuerza Eres un dios maduro, fatigado y melancólico, representado como un vulgar amante abandonado, entre lienzos, con aspecto de encontrarse perdido, melancólico y sin la decisión y el poder que le caracteriza. Sí, sin duda este Marte fue el símbolo de un país que a lo largo de más de un siglo había dominado los campos y las naciones de Europa con sus ejércitos y que tristemente llegaba al abotamiento en una época de decadencia política y militar de la que ya no se recuperará. La Fuerza